En el Consejo de Bogotá se realiza una sesión para votar una moción de observación al Secretario de Movilidad. Este llamado de atención obedece a supuestas irregularidades en el proceso de parqueo en vía. No es una moción de censura, es de observación. El propósito de la bancada del Centro Democrático en el Consejo es que quiere hacerle al Secretario de Movilidad un llamado de atención, porque tienen reparos sobre el proceso de implementación de un sistema de parqueo en vía pública, que busca favorecer la movilidad y generar recursos para el transporte público. Evidenciamos que tanto la terminal como la Secretaría habían tenido hasta 27 reuniones con la empresa Copemsa de México, mientras que con las otras empresas, algunas con años de experiencia aquí en el país, no habían tenido una sola reunión. También mostramos cómo había acuerdos de confidencialidad entre la terminal y los mexicanos, entre la Secretaría de Movilidad y los mexicanos. Otros concejales opinan que la alcaldesa debería tomar decisiones con respecto a la Secretaría de Movilidad. Es una de las que más recursos maneja. Quien les armó la papeleta del secretario de cometer una posible irregularidad fue la alcaldesa, al echar para atrás el convenio y el famoso contrato con los mexicanos que afortunadamente no se dio. Nicolás Estupiñán, secretario de Movilidad, fue llamado hace dos semanas a debate de control político, en el que el funcionario aseguró que el proceso lo ha llevado con transparencia. Gracias. Gracias.